Tras renovar con Boca Juniors el valor de Luis Advíncula en el mercado de pases. Se oficializó la renovación de Luis Advíncula en Boca Juniors hasta el 2026. El peruano, gracias a su buen rendimiento, mantiene un valor de 1,2 millones de dólares en el mercado, convirtiéndolo en uno de los más cotizados de Perú en la actualidad. Con 34 años de edad, el lateral nacional es uno de los jugadores más importantes que tiene Boca Juniors en estos momentos. Por ese motivo tomaron la decisión de llegar a un acuerdo para poder ampliar su vínculo contractual, un hecho valioso que se estuvo esperando después de lo que logró el año pasado al hacer una tremenda Copa Libertadores. Este 2024 tiene números muy buenos, llegando hasta el momento a jugar 18 partidos entre los torneos de Copa de la Liga, Copa Sudamericana, llegando a asistir cuatro veces, dos cada uno de estos certámenes, en los cuales ha disputado 1.325 minutos esta temporada. Todavía queda mucho para Luis Advíncula que puede seguir mejorando estas cifras. Ustedes, ¿qué opinan al respecto, queridos futboleros? Somos El Futbolero, el sitio oficial del hincha. Ustedes, ¿qué opinan al respecto, queridos futboleros?